Bueno, este es el botín de FIND, os lo quería mostrar para que lo veáis un poquito más de cerca. La parte esta es de piel, luego tenemos esta parte de aquí que es elástica, obviamente para que entre bien el pie dentro del zapato. La parte esta del tacón, la suela, todo esto es sintético, es plástico, poliéster. Y bueno, veis un poquito también el detalle por delante de lo que es el zapato, como va un poquito así como más brillante también por detrás, lo cual le da como un aspecto un poquito más gastado al zapato, que era bastante chulo, que era bastante majo en este aspecto. Bueno, veis un poquito el detalle de la máquina de coser. Y un poco más de cerca. Vale, se lo va a poner mi mujer, es la talla 38, perfecta en este aspecto. Y nada, se lo va a poner para que lo veáis un poquito en el zapato puesto. Bueno, podéis ver un poquito, para que veáis la altura, ¿no? El talón está en esta posición, veis que tapa completamente el talón, ¿vale? Y también podéis ver un poquito lo que son el zapato ya pues con lo que sería el vaquero puesto. Son bastante chulos, ¿eh? Bastante chulos y sobre todo cómodos en este aspecto a mi mujer le han encantado. Bueno, nada, simplemente para que los pudierais ver un poquito más de cerca. Y nada, espero haberos ayudado y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!